La ex presidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga, se ha pronunciado respecto a la actual vicepresidenta Verónica Abad, lanzando una advertencia sobre la importancia de elegir con cuidado a las autoridades que dirigen el país. En declaraciones recientes, Arteaga subrayó que la responsabilidad de los ciudadanos al elegir a sus representantes es crucial, ya que la falta de una elección informada puede llevar a consecuencias graves para la estabilidad política y social de la nación. Sin mencionar detalles específicos del caso de Abad, Arteaga hizo hincapié en que quienes ocupan altos cargos deben demostrar una conducta intachable y un compromiso genuino por el bienestar del país. Le pregunto a la señora Rosalía Arteaga si cuando ella estuvo de vicepresidenta y por tres horas de presidenta valoraron su trabajo. La expresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga, se ha pronunciado respecto a la actual vicepresidenta Verónica Abad, lanzando una advertencia sobre la importancia de elegir con cuidado a las autoridades que dirigen el país. En declaraciones recientes, Arteaga subrayó que la responsabilidad de los ciudadanos al elegir a sus representantes es crucial, ya que la falta de una elección informada puede llevar a consecuencias graves para la estabilidad política y social de la nación. Sin mencionar detalles específicos del caso de Abad, Arteaga hizo hincapié en que quienes ocupan altos cargos deben demostrar una conducta intachable y un compromiso genuino con el bienestar del país. El pronunciamiento de la exmandataria surge en medio de crecientes críticas hacia la vicepresidenta Abad, quien ha enfrentado cuestionamientos desde su ascenso al poder. Arteaga enfatizó la necesidad de que los ecuatorianos reflexionen sobre los líderes a los que les confían el poder, destacando que las decisiones políticas cerradas pueden tener efectos devastadores en el futuro de la nación. En un contexto de incertidumbre y polarización política, el mensaje de Arteaga cobra relevancia, recordando la importancia de elegir con responsabilidad y no dejarse llevar por promesas vacías o figuras públicas sin un compromiso real hacia el país. El pronunciamiento de la exmandataria surge en medio de crecientes críticas hacia la vicepresidenta Abad, quien ha enfrentado cuestionamientos desde su ascenso al poder. Arteaga enfatizó las necesidades de que los ecuatorianos reflexionen sobre los líderes a los que les confían el poder, destacando que las decisiones políticas erradas pueden tener efectos devastadores en el futuro de la nación. Cada caso es diferente, la constitución era otra. La expresidenta de la república, Rosalía Arteaga, se pronunció sobre el caso de la vicepresidenta Verónica Abad e hizo una analogía con su caso cuando no se le permitió ejercer la presidencia durante el tiempo que le correspondía. A ver, yo siempre he sido defensora de la ley de la constitución de la república que tiene que cumplirse. No sé cómo está la situación al interior, no sé qué problemas se están dando, no he hecho un análisis exhaustivo del caso, así es que no podría pronunciarme de otra manera, pero en general yo creo que es importante. Yo tuve una situación muy grave en el año 97 cuando se desconoció la constitución y prácticamente se me dio un golpe de estado en ese caso. Yo asumí, sí asumí la presidencia de la república por pocos días, no por el tiempo que me tocaba, pero como digo, cada caso es diferente. La constitución era otra. Ahora, actualmente la constitución dice que el vicepresidente hará lo que le diga el presidente en la constitución vigente. Entonces las formas, diríamos así, y los temas constitucionales son diferentes de la época en que yo asumí a la época actual que estamos viviendo. El contexto es diferente, pero quizás la violencia política siempre hubo. Mire, en todos los ámbitos desafortunadamente, el tema de la mujer es un tema recurrente, yo trato mucho estos temas, desde maltrato doméstico hasta situaciones de menos paga a las mujeres, menos acceso a una serie de situaciones, pero de que se ha ido mejorando, sí, tenemos ahora una ley de paridad absoluta, que no había en mi época. Cuando yo empecé a actuar en política no había ni siquiera una ley de cuotas, por eso a mí me tocó ser la primera mujer ministra de educación, la primera vicepresidenta, la primera presidenta, una de las primeras concejalas de Cuenca, porque fui también concejal en el Cantón Cuenca, ¿no? Entonces, y nos tocaba en ese momento luchar sin ninguna arma, sin nada, no teníamos nada, no había una defensa para las mujeres, ni siquiera se mencionaba la posibilidad de que haya cuotas. O sea, que las circunstancias han cambiado, yo creo que sí hemos ido para mejor en muchos casos, ¿no? Cuando usted ve la cantidad de mujeres que están en Fuerzas Armadas. Cuando yo tenía que escoger el edecán para que me acompañe en las funciones públicas, yo le dije, denme una mujer edecán. No había, ¿por qué? Porque ninguna mujer había llegado al grado de coronel de Estado Mayor. Y la ley decía que para ser edecán, de presidente o vicepresidente, tiene que ser coronel de Estado Mayor. Vea cómo las cosas han cambiado ahora. Esto no es tan complicado. En el Ecuador yo creo que ha habido muchos avances, sobre todo desde el punto de vista legal. Culturalmente tenemos que ir cambiando también. Mayor acceso, mayor participación de mujeres, de jóvenes, de todas las minorías. Ahora, ¿cuál es su mensaje de cara a las siguientes elecciones? Bueno, yo diría que los ecuatorianos tenemos que pensar muy bien a quién elegimos para dirigir los destinos del país, pero no dejar de prestar atención a la asamblea. Porque a veces le ponemos mucha estelaridad a la presidencia y no nos damos cuenta que muchos de los problemas se suscitan en la asamblea. Y además, muchas de las situaciones complicadas que deberían resolverse en la asamblea. Entonces, ojo a los candidatos. Si yo veo candidatos asambleístas que están ofreciendo hacer obra, yo ya dudo de esos candidatos, por ejemplo. Porque ellos no tienen esa capacidad, no pueden hacer obra. Ellos van para legislar y para fiscalizar. En un contexto de incertidumbre y polarización política, el mensaje de Arteaga cobra relevancia recordando la importancia de elegir con responsabilidad y no dejarse llevar por promesas vacías o figuras públicas sin un compromiso real hacia el país. Y lo que ocurre es que políticos como la señora Rosalía no frentean, pues, no dicen que a ella la sacaron del poder cuando le correspondía haber asumido la presidencia del Ecuador cuando destituyeron a Abdala Bucará. Es lo mismo. Y van a hacerle lo mismo a Verónica Abad. No hay la mujer solidaria. ¿Dónde está la mujer solidaria en el Ecuador? La politiquería está llevando a la polarización de los ecuatorianos y eso es más grave todavía. No se olviden, suscríbase al canal y hágase en Premium. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro. La verdad sin temor. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro. La verdad sin temor.